a diario cientos de sucesos paranormales son reportados y captados tanto en vídeos como en fotos pues la verdad son muy interesantes y llegan a dar mucho miedo pero la veracidad de estos siempre está a tu criterio y tú tienes la última palabra pero como saben a veces pasan cosas que no tienen que ver con fantasmas o lo sobrenatural y llegan a dar incluso más miedo tal como es el caso que te presentaré en este vídeo un plan de una crudeza tan inquietante y oscura por unas mentes muy retorcidas todo se desenvuelve en el 2018 en la secundaria de bartow med school en florida donde un día como cualquier otro transcurría con normalidad pero algo no estaba del todo bien y es que una alumna había sido reportada a su madre por falta de asistencia a sus clases pero la tutora de inmediato comentó que la había dejado en la escuela por lo que empezaron a sospechar que se había escapado para ir a otro lado por lo que en principio las autoridades escolares empezaron a revisar las instalaciones para intentar dar con ella no pasó mucho tiempo hasta que entraron al baño y se llevaron una gran sorpresa aquella niña la cual estaban buscando la encontraron con una de sus compañeras al parecer se estaban escondiendo pero al interrogarlas revelaron uno de los planes más siniestros que no se esperaría ver en una escuela en principio las encontraron con una copa de vino uno no pensaría que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y hasta que fueron llevadas a la dirección supieron realmente para qué era pues una vez ahí les pidieron vaciar sus mochilas porque el asunto se ponía muy extraño y aquí fue ante sus propios ojos donde las autoridades escolares observaron a estas niñas de apenas 11 y 12 años que traían tijeras varios cuchillos muy afilados un afilador y hasta un cortador de pizza no es algo que lleven comúnmente a la escuela pero al estar acorraladas no les quedó de otra que confesar su muy tétrico plan querían matar al menos a 15 personas estaban esperando a sus víctimas en el baño de preferencia a niños pequeños para que sea más fácil someterlos y no solamente eso la copa que en principio vieron era para beber la sangre de las víctimas después comerían su carne al cortarla con sus armas filosas y para rematar llevarían los restos de los cadáveres mutilados en la entrada de la escuela para finalizar quitándose la vida todo esto en honor a satanás así de increíble y siniestro era el plan de estas niñas pues una vez confesado a los policías se dieron cuenta que iban en serio a matar estudiantes por lo que tuvieron que ser arrestadas y puestas en custodia mientras más investigaba no podían creer lo que estaban descubriendo como es que estas dos niñas tengan estos pensamientos y como es que sus padres no estaban enterados o no sospechaban nada de esto lograron encontrar los mensajes que se mandaron el fin de semana previo al día planeado inspiradas por el demonio al decir hoy estamos haciendo esto gracias a satán en cuanto las autoridades policiales les preguntaron cuál es el fin de todo esto o qué las motivaba a ser esta locura la respuesta fue muy espeluznante y es que si ellas mataban a 15 estudiantes se convertirían en peores pecadoras y a esto señala de que si se quitaban la vida asegurarían su paz y directo al infierno para estar cerca de satanás estas declaraciones salidas de dos niñas es algo realmente terrorífico los padres por su parte no sabían absolutamente nada de estos planes satánicos y asesinos pero al ser menores de edad les pidieron no hacer públicos ningún nombre para su privacidad igualmente ese día salió una declaración de un alumno que le comentó a un maestro pues alguien le dijo que evitara cierta zona de la escuela porque algo muy malo iba a suceder pero es obvio que en ese instante fue ignorado y casi se hace una realidad a las autoridades no les quedó más de otra que arrestar a estas menores y acusarlas por los delitos de conspiración para asesinar en primer grado posesión de armas en la escuela e irrupción del campus escolar por lo que obviamente serán expulsadas y necesitarán una fuerte ayuda psicológica pues dentro de otras cosas que encontraron en las casas de las menores fue un mapa de la escuela que dibujaron donde tenían escrito y planificado cómo y dónde matarían a estos estudiantes y por si fuera poco le comentaron a la policía que hallaron un método en internet para hacer de sangrar más rápido a sus víctimas ante este alboroto el jefe de departamento de policía emitió un comunicado en las redes sociales para llevar la tranquilidad a las familias que quedaron realmente asustadas con este caso pues nunca se imaginaron que algo así sucediera no es la primera vez que sucede algo tan macabro en alguna escuela o fuera de ella relacionada con estos temas del satanismo pues estas ideologías pueden ser tan peligrosas que se han cometido crímenes muy atroces pues hace unos vídeos conté un caso igualmente oscuro de un maestro que lo intentaron sacrificar en un ritual satánico en una escuela de perú por el mismo director y te dejo abajo el enlace del vídeo por si quieres ver este caso real tan siniestro y el que unas pequeñas niñas tengan estos pensamientos y estén decididas a matar hace que esta historia tomó un giro tan crudo y real que a más de uno le quitará el sueño me gustaría saber tu opinión sobre esto pues son casos que dan mucho que pensar y reflexionar y si sabes de otra historia inquietante espero me lo escribas en la caja de comentarios espero me regales tu siniestro like y comparte esta historia oscura con tus amigos que le gusten estos temas pues te recuerdo que cada semana estaré subiendo material crudo interesante y de mucho misterio para contarte y no olvides que si te gusta dibujar cosas sangrientas y extrañas no te pierdas los avances del dibujo que esté haciendo pues cuando esté listo te lo presentaré por medio de un speedpainting pues estos trazos estarán acompañando el terror de las historias que cuento hasta la próxima y